Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, hemos visto incontables movimientos de los equipos participantes. Hemos visto también cómo ha crecido este proyecto desde el punto en el que únicamente se podía tener cierto número de futbolistas mexicanas mayores de 23 años, hasta el día de hoy en donde se permite la inclusión de futbolistas extranjeras en los equipos. En tanto tiempo, hemos presenciado fichajes sensacionales que han generado un impacto positivo en sus respectivos clubes. Sin embargo, así como hemos visto estos fichajes, también hemos visto el otro lado de la moneda. Fichajes que simplemente no rindieron o funcionaron como se esperaba, es decir, fichajes que se podría decir fallidos. Es por eso que hoy te traigo este pequeño listado, donde te platicaré de 5 futbolistas cuyos fichajes simplemente no funcionaron. Número 5 En el puesto número 5 tenemos a una gran jugadora cuyo fichaje con el equipo de Tigres Femenil no salió como ella o como muchos otros esperaban. Pues si bien no hay duda alguna de la calidad que posee Miriam García, desde su fichaje con Tigres Femenil para la apertura 2021, luego de pasar 6 torneos con Chivas en donde logró mostrar muy buen nivel, de destacar como una de las mejores jugadoras del equipo y convertirse en una de las centrales con mejor nivel de la liga, todo se vino abajo. Pues los minutos de Miriam se vieron extremadamente mermados, al punto de que viviendo su tercer torneo con Tigres, únicamente suma 11 partidos y menos de 500 minutos jugados. Cuando pintaba que Tigres tendría otra opción viable en la central, hoy la mejor versión de Miriam García luce demasiado lejana con el equipo felino. Número 4 Pasando al puesto número 4 tenemos a la islandesa que al día de hoy sigue generando un impacto en un gran sector del americanismo, pues además de su belleza que fue lo que cautivó a más de uno, su caso en la liga es uno muy muy particular y honestamente sigue causando mucha intriga en quien escucha la historia. Pues Andrea Hoxdoyer llegaba como refuerzo estelar de la América para el clausura 2022, llegaba en estatus de figura y como la primera futbolista islandesa en pisar tierras mexicanas, debuta hasta la jornada 12 y desgraciadamente solo alcanzó a jugar 6 partidos y acumular 223 minutos antes de salir del equipo de forma misteriosa, pues culminando el clausura 2022 a Andrea no se le volvió a ver, América el día de hoy no ha anunciado su salida oficialmente, pero la jugadora ya no está en México ni está registrada con el equipo, por lo cual damos por bien sentado que su gris paso por el suelo mexicano llegó a su fin. Número 3 En el puesto número 3 volvemos al norte, específicamente a San Nicolás, pues si bien Tigres Femenil se ha consolidado como uno de los equipos que mejores fichajes hace, eso no las libra de que algunos de ellos no terminen funcionando como la directiva esperaba, y uno de esos casos es el de la brasileña española Stephanie Ferrer, quien llegó con bombo y platillo a la liga tras convertirse en la primera futbolista extranjera en llegar a nuestro máximo circuito de fútbol femenino en el Apertura 2021. Y aunque Ferrer logró mostrar un poco de buen fútbol durante su paso por Tigres, su rendimiento no fue el esperado por la afición, y esto provocó que Ferrer únicamente pudiese disputar 12 partidos, en donde logró anotar una sola vez, para después anunciar Roberto Medina la posibilidad de su salida, misma que se convirtió en una realidad en enero de 2022, tras un torneo cuando Ferrer dejó tierras regias para sumarse al Angel City, equipo de la NWSL en donde el día de hoy sigue militando, pero con Tigres la verdad dejó un paso bastante fugaz. Número 2 En el segundo puesto de este video tenemos a una jugadora que simple y sencillamente no pudimos ver, no podemos hablar del fútbol de Viviana Michelle en la liga MX femenil porque nunca lo pudimos ver, una futbolista que causó muchísimo ruido desde su llegada, y que siguió causando ruido hasta poco después de su salida. Viviana Michelle, refuerzo americanista para el clausura 2019, llegaba al equipo con pocas credenciales, pero con muy buenas referencias por parte de quienes la trajeron. Sin embargo, poco después de su debut, Michelle sufrió de una lesión de ligamentos y el torneo se terminó para ella. A pesar de todo, tuvo una recuperación rápida y su retorno para la apertura 2019 lucía muy prometedor. Sin embargo, para octubre, Viviana es ingresada de emergencia al hospital y debido a ello su recuperación se postergó. Sufrió de una lesión posterior en 2020 y no pudo vestir la playera azul crema ni pisar las canchas nunca más tras salir del club al finalizar el clausura 2020. La gente no pudo ni siquiera tener una pequeña idea del nivel que traía Viviana Michelle. Y ojo, llegamos a un punto en el video en donde antes de pasar con el puesto número 1, te voy a dejar aquí algunas menciones importantes de otras jugadoras cuyo paso por ciertos equipos tampoco fue el esperado y que bien podrían estar también en este listado. Andrea Sánchez, lateral que salió entre polémica de Chivas para reforzar a las rayadas de Monterrey y que no pudo hacerse de la titularidad en el equipo. Wendy Toledo, ex guardameta lagunera que en Santos se convirtió en figura seleccionada nacional y en una de las mejores porteras de la liga y que hoy con Toluca está relegada a la banca y muy, muy lejos de su mejor versión. Luz Duarte, delantera de Pumas de quien se esperaban cosas interesantes pero que hasta hoy en tres torneos ha aportado muy poco y por el contrario ha perjudicado al equipo con sus expulsiones que han sido una de las causas por las cuales Duarte se encuentra en la banca en donde actualmente acumula cero minutos en este torneo. Jané González, refuerzo en la era Cuellar con el América, llegó para hacer la nueva azul crema pero sus actuaciones fueron muy, muy pobres y al nunca adaptarse a la altura de la Ciudad de México ni al equipo terminó saliendo de cuapa luego de un muy grispazo. Número 1 Ahora sí, pasando al puesto número 1 de este listado tenemos a una jugadora cuya historia desde que puso un pie en México fue simplemente trágica. Quienes sigan al fútbol femenil en México desde hace mucho tiempo sabrán perfectamente bien quién es Tania Samarsic y el por qué las rayadas de Monterrey estuvieron tan interesadas en ella en 2019 cuando se permitió la inclusión de futbolistas mexicanas con doble nacionalidad. Tania llegó a las rayadas de Monterrey como flamante refuerzo de cara a la apertura 2019 y decimos flamante porque llegaba con muchísimas expectativas por su pasado pero lo cierto es que su debut tardó muchísimo en llegar y lo poco que pudo jugar en dicho torneo no pudo hacerse presente en el marcador además de que su rendimiento estaba siendo muy deficiente. Para el siguiente torneo el clausura 2020 que fue cancelado Tania vio minutos nuevamente pero el gol no llegó y finalmente para el Guardianes 2020 con el regreso del fútbol en México Tania sufrió de una lesión a una semana de comenzar el torneo y el tiempo de recuperación era de aproximadamente dos meses. Los problemas continuaron para la californiana y al regresar antes de tiempo su lesión se empeoró y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente otra vez por lo cual en automático borraba todas sus posibilidades de jugar el torneo y a su vez también significó la salida de Tania tras culminar el Guardianes 2020. De esta forma Tania se fue de México en blanco cero goles y cero asistencias en su paso por las rayadas siendo considerada el fichaje más decepcionante para el equipo regio pero eso sí a Tania nadie le va a quitar la medalla que se colgó a los seis meses de llegar luego de que rayadas lograra ganar su primer campeonato de liga ante Tigres Femenil para la apertura 2019 por lo cual si hay algo bueno que rescatar en su triste paso por tierras regias pues si bien a nivel personal se fue en ceros siempre quedará marcada como parte de ese plantel que logró el campeonato por primera vez. Y así llegamos al final de este video como pueden ver no todo siempre es color de rosas en nuestra liga MX Femenil hay buenos y hay malos fichajes esos hay en todos lados es parte del mundo del fútbol y le puede pasar a cualquiera un buen o un mal fichaje no determina si tienes o no calidad a veces son muchos los factores que intervienen como lesiones, el lugar, las condiciones y el ambiente recuerdas alguna otra jugadora que no haya rendido como se esperaba en tu equipo deja tus aportaciones en la caja de comentarios y como siempre estaré leyendo para compartir sus opiniones sin más que decir el día de hoy yo me despido yo soy Fernando Falá y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!